Esta vida cruel Sé que lo has hecho tú Yo confía en ti Y en tu falso amor Y has dejado en mí Huellas de dolor Mandando mi fe Mi fe y el vivir ¿Por qué me llena? ¿Por qué me llena? Mi fe y el vivir Música Solo pido a Dios que te vea a ti Y nunca te pague tu amor con traición Ni te hagan sufrir como sufro yo Ni te hagan llorar como lloro yo Ni te hagan llorar como lloro yo Música Solo pido a Dios que te vea a ti Y nunca te pague tu amor con traición Ni te hagan sufrir como sufro yo Ni te hagan llorar como lloro yo Ni te hagan llorar como lloro yo Música Yo bien comprendo Que tú me quieres Dime por qué eres Malo conmigo Dime por qué eres Malo conmigo Tu cruel ausencia Me está matando Porque mi vida entera te ama Por tu abandono Yo estoy llorando ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Mi alma te reclama Mi corazón te llama Música Música Te llama ¿A dónde has ido? ¿Por qué no vienes? Hoy vivo solta Sin tu cariño Yo bien comprendo Que tú me quieres Dime por qué eres Malo conmigo Dime por qué eres Malo conmigo Tu cruel ausencia Me está matando Porque mi vida Entera te ama Por tu abandono Yo estoy llorando ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Mi alma te reclama Mi corazón te llama ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Mi alma te reclama Mi corazón te llama ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Amarme Dios no quiera Que un día Dejes de amarme ¿Qué sería ¿Qué sería Dios no te Дляine? Dejes de amarme Dios no quiera que vayas a morirte Atrás tuyo tendría que seguirte Abrázame, cúbreme con caricias Tú sabes que te quiero bastante Abrázame, háblame con ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que vayas a morirte Atrás tuyo tendría que seguirte Abrázame, cúbreme con caricias Tú sabes que te quiero bastante ¿Qué puedo hacer Señor si Él ya se ha marchado? Y aún sabiendo que nunca volverá Yo lo sigo queriendo Y aún sabiendo que nunca volverá Yo lo sigo queriendo Vacío con mi dolor Señor, a tus plantas he venido A pedirte suplicante Que me ayudes en mi martirio Si tú, Señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Si tú, Señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Mas yo con mi dolor A tus plantas he venido A pedirte suplicante A pedirte suplicante A pedirte suplicante Que me ayudes en mi martirio Si tú, Señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Si tú, Señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Ni tú, ni yo Somos culpables De este amor prohibido Que nació entre los dos Tú me quieres Tú me quieres Yo te adoro No importa el culpable Lo que importa es nuestro amor Tú me quieres Yo te adoro No importa el culpable Lo que importa es nuestro amor Dicen que un amor prohibido La ley lo condena La ley lo condena Que pronto se acaba Que no tiene perdón Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios se ama Solo Dios se ama Si nos perdona o no Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios se ama Si nos perdona o no Si nos perdona o no Pero no hay ley Pero no hay ley Que pueda separarnos Solo Dios se ama Solo Dios se ama Si nos perdona o no Solo Dios se ama Si nos perdona o no Si nos perdona o no Si nos perdona o no No te perdona o no Si nos perdona o no con un amor que no se olvida. Si eres sueño de tu amor, vive conmigo. Y yo sé bien que también tú me recuerdas. Algún día podré volver a verte y en tus brazos vivir tanta belleza. Te lo juro, por Dios, que no te olvido. Aunque mueran mis años de amarte, te amo, amor. Te amo, te amo como andas bien. Te amo, amor. Te amo, te amo como andas bien. Si eres sueño de tu amor, vive conmigo. Y yo sé bien que también tú me recuerdas. Y yo sé bien que también tú me recuerdas. No sé de amarte, te amo, amor. Te amo, te amo como andas bien. Te amo, amor. Te amo, te amo como andas bien. Te amo, te amo, amor. Te amo, te amo, amor. Estabas eres tú, me diste tu amor sinceramente A cambio de yo, toda mi vida te adotaré A cambio de yo, toda mi vida te adotaré Es tu cariño tan puro y no huele como tu alma Y en mis tristezas solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos Es tu cariño tan puro y no huele como tu alma Y en mis tristezas solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos 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 tan felices aquel romance inolvidable entre oscuros con tu recuerdo he vivido eternamente mi nostalgia he llorado por tu amor te ruego que vuelvas a mi lado porque nacimos los dos a mi te ruego que vuelvas a mi lado porque nacimos los dos para morir y y y y y Ven en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estará mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estará mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estará mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré Dígale a ella que solo ella siempre querré